Dime como yo te quiero, dime si me amas porque yo sí te veo Palabras, recuerdo, pues yo sé lo que quiero Amor, dime dónde estás, porque no te veo Hoy me dejo a ti por la mañana Y me di cuenta que tu rojo es tu rojo No es toda la gente, no es toda la gente Que por ti no me hagas todo No es la de mi mano, yo la de todos los que me gustan No me acaben curando Y me di cuenta que tu rojo es tu rojo No es todo lo que me gustan, no es toda la gente Para cuando vaya a tu paz, me di cuenta que tu rojo es tu rojo Y me dejo a ti por la mañana Y me dejo a ti por la mañana Y me di cuenta que tu rojo es tu rojo Cuando canto, pues yo sé lo que quiero Dime si me quieres, como yo te quiero Dime si te amas porque yo sí me cuero Palabras, recuerdo, pues yo sé lo que quiero Amor, el amor está o queradazo, ¿eh? Adiós. Y no conmigo, no quiero ganar los recuerdos, no sé lo que quiero. Amor, te encanta, porque yo te veo. Recuerda, era acercado. Era un churro, yo creo que fue mentira. Era un grado, ahora se me toman sin importancia. Amor, 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 amor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!